hola gente bienvenidos amigas espero que estén súper bien hoy tengo otro special guest ya ustedes la conocen mi hermana Kiara y estamos aquí hoy para hacer como la idea era un white and paint pero a esta jibara no le gustaba el wine como buenas puertorriqueñas y borrachonas como dice mami tenemos don kuh ya porque es navidad y pues estamos en puerto rico pues bebemos esa es la lógica para este vídeo aunque aquí bebemos todo el año pero ya vamos a estar pintando christmas ornament tenemos esto es como que como se llama esto un ornament literalmente las bolitas de los árboles este ya i got this from walmart igual que el gingerbread house que hice hace la pasada con mi novio vean ese vídeo está un poco gracioso vamos a hacer como que una competencia como esa son en 15 minutos tenemos que pintar esto tenemos 15 minutos para pintar esto vamos a estar bebiendo mientras tanto este es nuestro segundo palo el twist es que cada vez que witte el pincel en una pintura puede ser el mismo color no importa cada vez que el pincel así sea cien veces pues tenemos que ser porque pensándolo bien esta señorita muy inteligente si estamos a una competencia pintando vamos a pichar la bebida sooo eso lo que vamos a hacer y nada vamos a empezar porque el lindo está bien la iglesia o algo que quieras decir hermana no no dame ok y tienes alguna idea de como vas a decorar tu ornament? yo tengo una idea osea porque quiero decorar lo que combine con mi cuarto para ponerlo en mi cuartito como decoración uy eso fue inteligente i'm smart sooo pero siento saber bien feo porque mi cuarto ustedes saben que es blanco negro y rosa vean mi video pasado para que vean como decorar para navidad shameless promo y no se como va a quedar eso asi aqui sooo nada vamos a empezar vamos a poner el timer eh parate we have to make a cheers before may the best sister win may the best sister win ok vamos a empezar 1 2 y 3 ok este pincel no me gusta nooo jajaja fue este yo creo ok 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 ehh tengo que mezclar honestamente yo no se que voy a hacer aquí ay mueve los poderes para acá porque no llego a mis tallas tengo que mezclar como que colore el todos los primarios el azul no es primario pero el azul no es primario el azul no es primario? no es el verde verdad? nooo el azul es color primario el verde es mezcla de amarillo y azul and she's the artist of the family? i don't think so i don't think so este so ella tambien es un twist que tenemos que mezclar y eso si si queremos un color especifico y esta pintura se va a un porquerio y otra un bro la otra el congreso es como muy grande para este lo que es que es que ay dios ok quiero hacer rosita y no se si le metimos ay yo creo que esto es mi mezcla ven si me buce tu lo ves que esta hablando? siiii Es que le echaste un montón de rojo Vamos a mezclarlo para atrás ¿Tú sabes? Iba a kit y me doy Yo lo que tenía que echarle era nada rojo y blanco Yo no soy la artista de la familia Yo siento que no voy a tener nada de tiempo Y que se va a acabar el tiempo Y yo no voy a hacer nada Más que mezclar eso Cosa que no saliendo cosas Parece que estoy muy bien Eh, está quedando cosita Eh, quiero que quede como mi vaso Que chibi, man Mira para allá, llevo tres cosas Mientras estoy mezclando no cuenta beber, ¿verdad? No, porque no está haciendo nada Ay, Dios Ya está un fail ¿Quién decidió? ¿Cómo fue esta regla? ¿De quién fue la idea? Ah, esa regla La regla del dipe Esa regla la viste tú, señora No sé Estoy arrepentida porque quiero como que pintar y... No puedo Yo he gastado todo el blanco Quiero que sepan Mira, yo necesito blanco Mmm, pues mira a ver cuándo lo usa Porque ya yo lo vete Mira todo esto, ay Dios No, por fin está quedando el rosa que yo deseo Por fin, por fin, por fin Ven, mira Yo quería un cosa Yo la que embarre Tiene un montón de pintura desperdicia ahí No me juzgues Yo quiero que la pinte completa rosa No me juzgues Ay, bien Que fatal soy ¿Y cómo tú lo vas a pintar? No idea Como he visto el pelo Vamos, tienes una visión ¿No? Ok Y claramente vas a perder En algún momento voy a poder empezar a pintar ¿Cuánto tiempo llevaré? Como cinco minutos Ok, producción Puedes quedarte con el teléfono Para ver cuánto día Once minutos Me cayó parta ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no he pintado nada ¿Nada? Dame el blanco acá Porque necesito Venga pa' allá Venga pa' allá Ay, esto no me gusta Esto no me gusta No tomaste Esto no me gusta Esto no me gusta No sé Ay, ya yo sé lo que yo voy a hacer Uy, este verde está más feo Como jaro No pagamos Ay, no sé si se dieron cuenta Seguimos con el team de matching Esto es una pijama Que usamos hace como tres años Para una Navidad Pondría fotos pero me veo tan fea Que no voy a ponerla Chacho, chacho No, yo le doy permiso Si tienen a mami en Facebook La pueden ver No, no, no Tú como estás usando Todo el cabrú Que pincel Se me quieba Que este pincel es como muy chiquito Tienen que ponerlo más grande Para esta, para esta aquí No era más fácil pintar la base primero y después todo lo demás Ajá, pero es que el pincel es chiquito Ay, ya yo sé lo que yo voy a hacer Ay, pero tengo que mezclar todo Ah, no No, 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 no No tengo que mezclar más grande Ay, no Ok, y esto va a ser como el video con Juan Si no terminamos en 15 minutos Pues lo terminamos Es que esta pintura no me gusta Mira, esta pintura fue una odisea comprarla Odisea es una palabra que se usa para eso, ¿verdad? Para lo que quiero decir Whatever Yo no sé español, discusión Este, el punto es Que, obvio Dejé comprar los materiales para hoy mismo Y no encontraba Yo quería la tempera O sea, ¿ustedes se acuerdan de los tubitos esos? De escuela De escuela Que son tecatitos Yo quería eso Para pintar esto No lo consigo en ningún lado, mano Yo hasta pensé, eso ya no existe Like, I'm that old Que eso ya no existe Pero Pues no conseguí Y terminé comprando este finger paint Que dice Three years or more Y yo Pero hay en general more Y yo, ok, I'm 22 years more than that So yo puedo comprar esta pintura Y me salió bien cara Oye, ¿y si uso el dedo de verdad? Eso es finger painting Exacto, ya lo he pensado So Y esta pintura es como una porquería Aunque yo creo que la otra también iba a ser Es como O sea, no pegajosa Pero como Espesa Ok, ok Y yo la voy a dejar así, Betia Porque si yo me pongo a A arreglarlo Voy a estar aquí hasta Navidades del 2022 So, yo voy a dejar mi ornament como Betiao Yo espero que Betiao sea una palabra Y no una palabra que solamente mi madre usa ¿Una palabra? ¿Una palabra? ¿Una palabra o no? ¿Una palabra o no es un invento? Ah, que si es un invento Yo no sé Pero es una palabra en mi vocabulario Pues yo espero que eso sea de verdad Y no sea una palabra que usamos en mi casa Y ustedes entiendan Que yo quiero decir cuando digo Que lo voy a dejar Betiao Betiao Vamos a Betiao eso O sea, de verdad Déjenme Déjenme saber si ustedes saben lo que es Betiao Porque ahora tengo mucha curiosidad Porque eso no suena como una palabra real ¿Sabes que me da mucha vergüenza? Es que de dónde sale la palabra abierta A ver si O sea, no te pregunto a tu madre O sea, por eso O sea, ¿saben qué me da mucha vergüenza? Ahora mismo estoy grabando en mi sala La puerta está abierta Eso no creo que los vecinos me Y yo creo que no Porque obviamente no Pero Pero me da mucha vergüenza Bueno, a lo mejor te escuchan Pero They don't care Yo no he seguido para nada La regla de drink Cada vez que Dipea So Yo la estoy siguiendo Bueno, cuando hay Dipea en el agua Cogeme So Vamos a hacer que eso contó Como todas las 20 veces que no es Cuéntala Cuéntala Y denle en los comentarios Cuéntala 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 Y denle en los comentarios Take a shot Cada vez que yo no seguí las reglas De El juego que yo inventé Está demasiado Pues lo que iba a decir Es que Este momento Me hace falta la musiquita Bueno Ya lo estoy saltando en mi mente Porque Siempre que Quiere y yo hacemos cosas Tenemos musiquita Yo siempre le digo Quiere Pone musiquita Y siempre me pone Bad Bunny Porque es lo único que las dos no sabemos Es como que la única música La única artista Que las dos escuchamos Y we actually enjoy So Gracias Bad Bunny Por unir familias Si ve este video Me puedes Invitar a un concierto privado Porque hay COVID ¿Puedo ir a COVID? ¿O se nos gustó? No sé Mira pero oíste la noticia Oíste ¿Alguien te lo dijo? Tú misma Yo creo que lo dijiste Es que yo no sé Aonde me dijeron Que pobre niña COVID Y yo no sé Es verdad Es que me ha salido En todos lados Pues yo lo duro Mira que bonito Parece Pepstobismol ¿Por qué dije Pepstobismol? Parece Pepstobismol Pero Vamos a pichar Oh my god Y estos días vi el video de ¡Vo a pichar! Y yo había olvidado Fue como que Memory Unlocked Yo no me acordaba Ni de la cara de la muchacha De ¡Bobby Child! Pero cuando yo vi Que ella dijo ¡Bobby Child! Yo me morí de la puta ¿Cuánto tiempo queda? Cinco minutos No, no Tú me estás fastidiando Tú me estás fastidiando ¿Por qué no puedes hacer Cinco minutos? Ya yo estoy bebiendo ¡Chis! I'm freaking out Freaking out Porque esto es más difícil Que lo del gingerbread ¿Y qué hora me dijo No, esto es más fácil Toma bien el tiempo Bueno Esto lo puedes terminar Estribulador no lo terminaste Porque si vamos a ver No lo terminaste No necesito comprender Y ahora mismo Estamos aquí en el estrope Esta pintura no pinta Quiero que observen Esta pintura es como fatal Quiero que observen Es la pintura Es que no coopera La pintura no pinta Parece que se pega Parece que yo estoy metiendo Elmer's voodoo Con color Me echaste el tinte beta De ese No, es que el blanco no El blanco no está Y también te pega Es el blanco Y yo pensaba Que se iba a quedar bien chulito Y está quedando bien Anda pa' Y realmente se chupó La pintura ¿Será el material? O sea, ¿será lo que estamos pintando? Déjame ver Déjame ver No estoy viendo Este, pega Sí, no, está pintando Pues ahora pienso yo Que es este Ay, Dios Este video es feo Yo no sé si esto es divertido Para ustedes ver Yo pienso que esto es muy feo Es divertido para hacer Es divertido para hacer Cuando me haya COVID Yo puedo invitar a alguno de ustedes A mi casa a hacer un paint Un wine and paint O para el próximo navidad Hacemos un Junior Best House Concert Por ahora Algo Ok, yo quería Como que hacer video Este vez con guests Porque pues es navidad Como que es el tiempo De hacer estar con Con familia Y friends Pero Sabemos como se puede So Mis guests van a ser La gente que prácticamente Vive conmigo So Por eso que Jova estaba la semana pasada Y ahora estaba aquí a la puerta Pues Esa es la única gente que veo Bueno y mami eso Pero Mami no va a salir No va a salir en mi YouTube Bueno si ella desea Yo la invito Pero no creo Yo nunca he preguntado Siempre me hacía que Bueno El otro no quería hacer la judge Y el online Mira esto Ay Dios mío Esto está horrible Esto está Horrible Bueno yo lo voy a dejar así Y deja beber Porque sé que no he bebido nada Yo hace tiempo No volví a hacer Me acuerdo A cocteles y cosas No creo No creo Ok Esto va a quedar bien feo Mano ¿Cuánto nos queda? Hay como Tres minutos O menos Dos y medio Tres minutos Tres minutos Es que la vida Que ya no salió Ay Dios Ay Dios No yo tampoco Que porquería ¿Tú estás alegre ya? No Con qué puedo pintar esto Esa bebé Que ponte bebé Ok Voy 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 Papá Ahora sí Que eché un montón De pintura Pago Cuando te han hecho Un montón De pintura Yo cre Ah Señor Padre amado Porque Por eso Yo no soy De artista De la familia Y a mí No me dejan Pintar nada Nunca Yo estoy como Pura Porque quiero Terminarlo Obvio Porque En dos minutos Pero Pero yo no Lo voy a ver Terminar Yo quería mezclar Colores Yo voy a usar El color Que está ahí I'm sad Mi idea Era hacerlo Como Malmoleado No No Como que Malmoleado No Tú estás Malmoleado Por mí Es que no quiero Pintar las tres Estrellas Negras Pero el blanco No sirve So El blanco No es A choice Me voy a decir algo Pero Tengo una competencia Pero la vaca Querida Me llevo a pensar I'm not that dumb No me la voy a hacer Solo no voy a hacer Pero esta no es de otra Pero no voy a ser tan bruta De hacer el jabón Oficialito So Deja ver Deja ver Deja ver Si no sale Pero no me voy a dar Tiempo Que boludo Que baja Y tío Porque yo no pinte Mi Yeti Es muy probable Que pase ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Como un minuto Mira Porque esto Nunca me queda Colores claritos Yo cogiarte En la universidad ¿Por qué no me sales A estas cosas? Igualmente porque Lo que hacía era hablar Sin atendio Y porque No me hablaban De estas cosas Tampoco Es que te hablaban De esculturas Mi último de esto Era Hacer una escultura verde Al día de hoy No sé Que es una escultura verde Porque el profesor Nunca me quiso decir Una escultura De color verde ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Ok, 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 ok Vamos a enseñar El finish look ¿Cómo está finish? ¿A enseñar el finish look? Claramente no hay de miedo Pero tú ya está más lindo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se ve como si tú Eras terminado Yo gané Yo gané El mío Mira cómo está Yo gané De nuevo Gané Soy la champion De los challenges En mi sala Yo me estoy pintando Pero ok Este vamos a hacer algo Ya que esto ha salido Horribly wrong Vamos a coger el nombre O sea, lo coge el nombre Coge el nombre de Ustedes se van a coger el break No nosotras Y cuando terminemos We show them Ustedes juzgan Y ustedes dicen quién ganó Y nos decimos adiós ¿Ves? Nos decimos adiós Y aunque le digan que no está bien Eso es lo que yo voy a hacer Debernos otro Volvemos en 3 2 1 And we're back So, ya terminamos Está bien feo Está horrible O sea So, nada The reveal The really, really shameful reveal Está bien Está bien feo Ok, lo intentamos En verdad Este No quiero ver No, no, no te sé Yo lo voy a hacer Yo creo que tú tenías una idea Ya de Yo no tengo idea Yo puse el color de ella Que es bien feo Pues Yo lo intenté Pero mis Talentos artísticos Que no tengo No me No fueron a mi favor Claramente Mira, jégaro De negro y gris Que tengo alrededor de los rosas Pero El blanco no funcionó Yo lo voy a echar la culpa La pintura de Cata Que compré Exacto También la pintura No, la pintura Yo lo voy a echar la culpa La pintura de Cata La pintura no funcionó Y el verdadero challenge Era no pintar mi ropa Y Está intacta So Yo me voy feliz con eso Pero Ya Luigi Producción ¿Quién ganó? Yo quiero que tú Enseñes Más El tuyo Porque quiero que vean Tan genial Tan genial Tan genial Tan genial Tan genial El close up El close up Parece que un bebé lo hizo Hey Dame acá Dame acá mi ornament Mi Christmas tío Pero es el que le quedó más lindo No, pero le quedé más detalles Y me puso más effort Yo Pero déjame verlo Es que yo traté de hacer como un mini hombre Y hombre no es Tie-dye y ting Mal molido Y eso Y no funcionó Porque esa aventura Todavía está mojada Según uno No sé No sé No somos Artists O whatever Pero nada En verdad I'm kind of an artist That's the bad part Yo no diría eso Porque me suena un poquito Oh, no Oh, no Oh, no Y mi agua todavía está blanca O sea, blanca no Oh, yo no sé This was a joke A joke Pero nada ¿Vos de ustedes Quien ustedes creen que lo hizo mejor? Definitivamente No, yo no creo Pero whatever Pero nada Vamos a terminar Vamos con el coro Today We're all like a snowflake All different In our own beautiful way So nada Espero que hayan disfrutado de este video We are horrible at painter But whatever Sigan disfrutando de su Navidad Stay safe O sea, por favor Quédense en sus casas Hagan actividades como esta Con su familia Con la gente que vive con ustedes Para que no tengan que salir Y extrañar Las parrandas Y los parties de Navidad So Yeah Stay safe people ¿Quieres que les sirven a ver con la gente? Voy a tratar el de next time Bring a un guest Que tenga más palabras Porque los últimos dos no hablan Pero Este es el segundo colap Y quiero que los últimos Para esta Navidad Porque no tengo más gente Que haga colaps En mi casa So Yeah Gracias por ver Buen día Bye 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 Gracias por ver el video.